Y para los que nos están sintonizando en este momento acá en Telediario, al amanecer le hemos dado detalles de lo que ocurrió antes de que fueran las 5 de la mañana. Lamentablemente un hecho de violencia en Vía Lobos 2. Un hombre asesinó a una mujer de 26 años. Este jovencito de 20 años ya fue capturado y Alfredo Mendoza se trasladó al punto para brindarnos más detalles de lo que está ocurriendo en este momento. Buenos días, Alfredo. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto tenemos una actualización informativa sobre un hecho armado que se dio iniciando la mañana de este martes en la colonia Vía Lobos 2, zona 12 del municipio de Villanueva, en donde lamentablemente una mujer ha perdido la vida luego de haber recibido múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Personas, algunos vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego dan aviso a los cuerpos de socorro. El cuerpo de bomberos municipales se acerca del lugar y lamentablemente constata que una mujer ya no contaba con signos vitales. Posteriormente da aviso a las autoridades correspondientes. Es parte de lo que ha ocurrido a esta hora de la mañana acá en este lugar, 50 calle, 3ª avenida de la colonia Villalobos 2. La persona fallecida fue identificada como Meli Esperanza Pineda Martínez, de 24 años de edad. Ella es comerciante, se dedicaba a vender distintos productos en el mercado del Sengma. Sin embargo, ya había denunciado con anterioridad que estaba bajo amenazas por problemas personales. Posteriormente se da la captura de una persona acá en el lugar, un joven de 20 años identificado como César José Giovanni Núñez. Él ya fue trasladado hacia el juzgado correspondiente. Prácticamente fue capturado en flagrancia. Es la información que tenemos desde este lugar. Ya se encuentra el Ministerio Público realizando la diligencia correspondiente para tratar de recabar los indicios que quedan acá en el área. Sin embargo, hay que destacar la importante captura que se da en este punto sobre la 50 calle y 3ª avenida de la colonia Villalobos 2. Es una situación de alto impacto para los vecinos. Muchos han salido a observar qué es lo que está ocurriendo acá cerca de este lugar. Y consternados ven con mucho pesar la muerte de esta mujer de 24 años, conocida en el sector como trabajadora del mercado del Sengma. Ella, pues desde muy temprano, estamos hablando antes de las 5 de la mañana, ya se dirigía hacia su respectivo puesto de trabajo en el mercado del Sengma, a pocos metros de acá del lugar. Sin embargo, fue interceptada por este sujeto desconocido a quien se le incauta un arma de fuego, identificado como César José Giovanni Núñez, de 20 años, quien ya está en disposición de las autoridades competentes. Es parte de lo que ha ocurrido acá en este sector. Ustedes pueden observar, existe un cordón colocado por Policía Nacional Civil para que los peritos y fiscales del Ministerio Público puedan trabajar con toda la libertad, recabando todo tipo de indicios. Vimos en la cinta asfáltica alrededor de nueve casquillos de proyectil de arma de fuego. Estos desde luego serán analizados también, aunque es muy oportuno también mencionarlo y que contribuye bastante a la investigación. Esta captura prácticamente en flagrancia de este hombre de 20 años, aparente responsable de haber cometido el asesinato de esta mujer. Es parte de la información que tengo desde la colonia Villalobos 2, en la zona 12 del municipio de Villanueva. Más adelante estaremos actualizando, ya la diligencia del Ministerio Público está en proceso. Acá se hicieron presentes los cuerpos de socorro, en ese caso el cuerpo de bomberos municipales. Desafortunadamente, esta persona ya no contaba con signos vitales, ya había muerto. Es la información que tengo de momento. Regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días. Gracias, Alfredo Mendoza, por estos detalles. La pregunta que teníamos hace unos momentos era qué hacía esta mujer tan temprano en la calle. Y si se menciona que era comerciante, por supuesto, ella iba al mercado a vender. Ustedes saben que hay personas que desde las 3 de la mañana tienen que salir de sus hogares para poder trasladarse a los mercados donde tienen que vender su producto. Y podría ser que Merli Pineda le tocaba madrugar y que ya la habían controlado, porque según se manifestó por parte de Alfredo, los datos que él recabó, es que ella ya había sido amenazada. Lamentablemente, hoy cumplieron con esta amenaza, posiblemente de extorsión, o no se sabe de qué exactamente las autoridades ya están averiguando esto. Y ya este joven, el joven de 20 años que llegó a atacarla en ese lugar, pues él, César Núñez, de 20 años, cuando llega únicamente le dispara. Y como le mencionó a las autoridades, únicamente cumplió con lo que le pidieron, que era ir a matarla. Esto fue lo que le dijo a uno de los uniformados. Lamentable la situación porque es un jovencito de 20 años y que ya se dé a conocer que podría ser que son 7 crímenes los que ha cometido. Es algo que también se estará analizando por parte del Ministerio Público. Triste la situación para los comerciantes que están tratando de salir adelante y que los amenacen y que terminen matándolos también. Lamentable la situación para esta familia y lo que está ocurriendo allá en Vía Lobos 2.